¿Qué pasó, oficial? Buenas tardes, la licencia, por favor. Claro, la licencia, sí, sí, pero perdón, chico, ¿quién está aquí? Está por aquí, espérate, espérate, espérate. Quienes a cantar lo mejor que está. Quienes a cantar. Ahí está. Esto es por si la merienda. No se desea, pero oficial, perdón, chico. Los problemas de la presión mía. El perfume, el osito caerándolo. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Mira para esto, chico. Ay, ay, ay. Mira, mira el mando. Tú no sabes lo que yo he buscado, este mando oficial. A ver, la licencia esa. Qué barbaridad. Ay, mi madre. Espera. Ay, Dios mío. Mira. Ah, mire aquí, aquí está. Señorita, usted acostumbra a ir al exceso de velocidad. ¿Qué? ¿El exceso de velocidad? No, 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 no. A mí el exceso me gusta despacito, que cómo lo hace goza. Ja, ja, ja. Exceso de velocidad. Exceso. Que venía circulando por encima de la velocidad. Fue mi chira. Que yo entendí otra cosa. De a mí me extrañaba. Yo decía, ¿y para qué se interesa el policía? Como a mí me gusta el exceso. Ja, ja, ja. Parece que le da mucha gracia, ¿no? Perdona, oficial, perdona. Ja, ja. Es que el problema es que yo soy así alegre. Y yo soy santiaguera, ¿sabes? Y nosotros los santiagueros somos muy alegres. Nos reímos cualquier cosa. Ja, ja, ja. ¿Y ahora cuando yo le ponga el ticket usted también se va a reír? Por supuesto que sí. Ja, ja. ¿A qué, qué? Espera, espera. ¿Es que usted dijo una multa? Ay, no, no me haga eso, oficial, que una multa es una cosa muy seria en este país. ¿Vendrá usted una explicación por qué venía tan rápido? Ah, mira, el problema es que yo a las cuatro tenía una cita para una consulta y no quiero perderla. ¿Y dónde tiene esa consulta? En Michael Metis, órdenes. Y yo no me puedo perder esa cita porque esos son los mejores y los número uno en toda la nación en Comética. ¿Ahí? ¿Se ve que usted tiene mucho dinero? No, hijo, no. Ahí no hay que ser rico para ir ahí. Ahí va todo el mundo porque tienen planes de financiamiento y tienen tratamiento para todos los presupuestos. Incluso para los policías apuestos, así como tú. Ja, ja, ja. No, no, pero eso es cosa de mujeres. ¿Quién te dijo eso a ti? Michael Metis ya tiene una pila de hombres. ¿Eso es cierto? ¿De verdad? Con el mayor respeto, oficial, a usted le hace falta recogerse un poquito la papada y para ser honesta, la barriguita la tiene bastante inflada. Ja, ja. Ahí te hacen un zipá que te queda como momoa. Ja, ja. ¿Usted cree? Por supuesto. Y además, la consulta es gratis. Si es gratis, ¿usted podría darme el teléfono? Oye, eso se lo sabe todo el mundo. 305-264-9636. 305-264-9636. 305-264-9636. Oficial, me va a poner la multa. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo mejor. La voy a escoltar para abrirle el camino y llegue a tiempo a su consulta. ¡Ay, gracias! Un momento. ¿Usted es americano? No. No soy americano. Soy cubano. ¿Eh? ¿Por qué habla así entonces? Ya le cogí el acento. Ja, ja. Sígame. 305-264-9636. Apúrate y llamo a... No.